Minutos antes de que acabara este domingo, elementos de la Policía Municipal encontraron un cadáver en estado de putrefacción en las inmediaciones de un arroyo al poniente de la ciudad. Esto luego de que se recibió el reporte anónimo informando en dónde se encontraba el cadáver. Aunque el reporte fue muy específico, los elementos municipales tardaron en localizar el cuerpo debido a que se encontraba a 20 metros hacia el fondo del arroyo, pero al ser localizado, notificaron al sistema de emergencias y bloquearon la circulación de la calle Humberto Casillas Salas, de la Colonia Candelaria, ubicada justo atrás del bosque urbano. Durante los primeros minutos de este lunes, alrededor de las 12.30 de la madrugada, elementos del Ministerio Público comenzaron a tomar conocimiento, constando que el cadáver correspondía a un hombre de entre 25 y 35 años, que vestía solo una prenda interior y un suéter, además de que se encontraba ya en avanzado estado de putrefacción. Luego de realizar las diligencias, en donde no se determinó si la persona que falleció fue asesinada o falleció de causas naturales, solicitaron el apoyo de rescatistas de bomberos para recoger el cadáver, debido a que se encontraba en un punto de difícil acceso, por lo que se requería equipo especial para levantar el cuerpo. Finalmente, los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense para su necropsia y su identificación, por lo que las investigaciones continúan. Para RSG Informo, Christopher Banegas.